Empezó la Copa Davis. Estaba lindo para jugar al tenis bajo el sol, ¿no? ¡Qué calor! Ideal, ¿no? Perfecto. Aparte, alta competencia, estamos hablando de Copa Davis, Argentina-Alemania. Bueno, fue un día ideal para la Argentina. 2 a 0, después de las grandes dudas, realmente se dio todo como uno no imaginaba, porque en realidad tuvo que ver el problema que en el esquio tibial de la pierna izquierda mostró Kroos-Kreiber frente a Berlok y aquí cambió la historia del partido. ¿Por qué? Porque se fue en ventaja, increíblemente, porque estaban 2-2 en set, 5-4 ganando el alemán. Ya 4-4 había pedido médico, pero fue victoria de Berlok que no desaprovechó su oportunidad 6-3, 7-5, 6-2, 6-4, 5-4 y luego la suspensión, abandono en este caso, del alemán. Suspendido el partido, bueno, tenía la gran oportunidad, festejó rompiendo su camiseta. Gran triunfo, gran punto que posiciona a la Argentina de la mejor manera ahora, porque también Mónaco le ganó 3-1 a Mayer, con parciales de 6-7, 6-3. 6-3 y 6-4. Y de esta manera queda todo en bandeja para la Argentina, donde en Albandián, junto a Horacio Ceballos, el cordobés y el marplatense tendrán que enfrentar. Ahora veremos a quién, porque lesionado Kroos-Kreiber, veremos quién acompañará a Kass. Esta es la única duda, porque Philippe Kroos-Kreiber quedó descartado para todo el fin de semana, con esta lesión que seguramente los estudios marcarán que tiene un desgarro. Todo para la Argentina, solo un punto, una oportunidad para el sábado, 2 el domingo. Solo un punto hay que lograr para enfrentar al ganador de Francia e Israel en abril. Está ganando por ahora Francia 2-0.